Ya amane, chiquitin y yo paso, y me va a correr a ti T-T-T-T-J-U-T-A-S Para que hagas el dinero Es un hijo a poner el activismo Solo a más años Ya amane, chiquitin y yo Vamos a lo que tenemos Por la sangre, chiquitin y yo Vamos a lo que nos adoro Ya amane, chiquitin y yo ¡Gracias!